Historia de las Rozas Las Rozas entran en el siglo XX en el mismo estado en el que estaba en el siglo anterior. La actividad principal sigue siendo la agricultura y la ganadería, a la que se unen otro tipo de actividades como la carretería. En 1910, el censo nos habla de 300 casas en el núcleo del pueblo y unas 32 dispersas por el resto del municipio, lo que hacía un total de más de 1.100 habitantes. La gavia todavía hacía su función de recogida de aguas de las diferentes alturas del terreno. En 1914, según la guía diocesana de Madrid, el pueblo había aumentado a la población a más de 1.300 habitantes, disponía de una dehesa boyal que producía unas 3.000 o 4.000 pesetas, había cinco vedados pertenecientes, entre otros, al conde de Torre Arias, y el resto de la propiedad rústica estaba repartida entre varios propietarios, dedicando la labor con algunos huertos y viñedos. En 1920, dado el auge del ferrocarril, la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte construye un edificio al lado de la Estación de las Rozas para sus trabajadores. Edificio de dos plantas con una galería abierta en uno de los laterales que proporcionaba acceso a las viviendas. También en la década de los 20, se construye el Barrio de la Suiza, llamado así porque la ciudadana que lo construyó, Elena Ibáñez, era de esta nacionalidad. Este barrio se construyó con la idea de alojar a los trabajadores de la carretera y del ferrocarril. Contaba con un total de 20 casas unifamiliares de una planta. Este barrio tuvo que ser reconstruido tras la guerra civil, al verse dañado por los combates, y no fue hasta el año 1983 que el boulevard central fue ajardinado. Las casas del casco urbano eran construcciones de una o dos plantas realizadas con adobes o tapiado mezclado con ladrillo y piedra. Con la llegada de la luz eléctrica, las casas solían tener una única luz en la cocina, utilizando candiles para iluminar el resto de las estancias. En la calle, solo había puntos aislados donde existía una bombilla que iluminara el camino de cualquier día andante.